Hola, hola querida familia, ¿cómo están? Los saluda Emanuel Romero, director general de Seichento Makeup School. Y para mí es una gran emoción poder compartir con ustedes un año más. Y es que hace siete años iniciamos con este gran sueño en el que el objetivo principal siempre fue, ha sido y será, dignificar nuestra carrera como maquillador profesional. Pero no queremos dejar pasar estos días sin agradecer a todos. Y cada uno de ustedes que formaron parte de este gran crecimiento. Disfruten al máximo estos días porque es momento de compartir, es momento de regalar, es momento de estar con la familia y es momento de disfrutar cada uno de estos días que son verdaderamente mágicos. Y miren que les quiero compartir que en Seichento Makeup School ya estamos más que listos para recibir este 2023 con la pasión, el amor, las ganas y el entusiasmo que nos caracteriza compartiendo nuestros valores, nuestros principios, nuestra filosofía con cada uno de ustedes. Y queremos desearles lo mejor que viene para este nuevo comienzo, pero lo queremos hacer de una forma muy especial. Y desde aquí, desde nuestra casa, Seichento Makeup School, y con una emoción que se desborda desde el fondo de nuestro corazón, a nombre de todos nuestros colaboradores, de nuestros profesores y sobre todo de nuestra gran comunidad de alumnos, queremos desearles una... ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!